Muy buenos días, mi nombre es Rafael Urbano, soy propietario de PROD Pandales Colombia. Antemano dar un agradecimiento a la Federación Chilena de Panaderos y donde vamos a desarrollar la primera actividad virtual con todo lo relacionado con la panadería. Desde nuestro centro de investigación aquí en PROD lo que queremos dar a conocer desde Armenia, aquí en Tío Colombia es cómo desarrollamos toda nuestra panadería a base de masa madre. Todas las aplicaciones que podemos hacer con respecto a este producto, tanto como lo dijimos anteriormente en panadería como en vinoserí y en alguna pastelería. En el día de hoy vamos a desarrollar una serie de panificados, una serie de panes con una masa madre y donde podemos mostrar todo el tema de procedimientos a la hora de incorporación o a la hora de incorporar cada uno de los ingredientes. Como les informaba o les estaba informando anteriormente, vamos a mostrar uno de nuestros panes que es el que mayor resultado ha tenido en el momento de la apertura. Es un pan de masa madre, yo les quiero mostrar en ese momento, tenemos una masa madre que ya está activada. Es una masa madre de centeno, ya conmigo lleva 5 años, es decir que ya es conocida de la familia. En el día de hoy vamos a utilizar un porcentaje del 20% para la valoración de este pan donde vamos a hacer una mezcla de harina, una harina de centeno, una harina de trigo con bastante fuerza y un porcentaje de cacao. Tenemos agua, como una hidratación, azúcar, sal y en este caso vamos a agregar un mix de almendras, pasas de uva o uvas pasas, como se llaman en diferentes países y unos chips de chocolate. El proceso que hacemos nosotros inicialmente en bro de nuestra panadería, nosotros inicialmente lo que hacemos es hacer un autólisis, el autólisis nos permite ahorrar un tiempo en el amasado, pero además lo más importante es hacer una hidratación de la harina. Vamos a mezclar toda la parte de los secos. Después agrego la cantidad de agua, también depende mucho de la harina, de la hidratación, del agua que pueda absorber, en este caso pues ya es una harina que conocemos, manejamos relativamente bien. Agregamos el agua, hoy por tema de tiempo, bueno, el autólisis no lo vamos a hacer, vamos directamente al amasado, pero cuando hacemos panadería en grandes cantidades sí es recomendable hacer este proceso. Vuelvo y les digo, nos ahorra tiempo, la hidratación de la masa es muy buena, nos agiliza, es eficiente a la hora de desarrollar todos los procesos. Bueno, nosotros fermentamos en frío, hacemos una fermentación en frío y usamos lo que llamamos vanetón, en otros países utilizan otro tipo de material, en Colombia bueno, lo que conseguimos es esto, pero también hacemos fermentaciones en bloque y en frío, en bandejas, en latas, en placas, con lienzos. Aquí hicimos una mezcla de toda la parte de la harina y la hidratación, usamos agua, nosotros dejamos el agua en la nevera, en la ladera, más o menos 24 horas, así lo que logramos es evitar un poco el cloro que desaparezca porque muchas veces todo esto lo que hace es inactivar o de pronto poner un poco más lenta la masa madre, por eso más o menos 12 horas o 24 horas tenemos agua en frío. Si fuera una producción normal o a diferencia como lo estamos haciendo ahora que tiene que ser un poco más rápido, lo único que hago es integrar los ingredientes asegurándome de que no quede ningún gramo de harina y hago lo que les explicaba anteriormente que es la autólisis. En este momento lo vamos a hacer amasar todo de seguido hasta que empecemos a desarrollar el tema del gluten. Empiezo con una velocidad baja, poco a poco le voy agregando velocidad hasta que se incorporen todos los ingredientes, hasta que se amase bien, como les dije anteriormente, hasta que el gluten esté totalmente desarrollado. En este momento voy a agregar lo que es la masa madre, si lo pueden ver acá, es una masa madre de centeno, es una masa madre de centeno, aquí ya está activada si se dan cuenta, hay una cantidad de microorganismos ahí, esto es básicamente una mezcla de harina y agua, la vamos a utilizar en nuestra masa para del pan de cacao con masa madre, lo que va a hacer es que fermente durante 12 horas aproximadas y así lograr mañana, pasado mañana, dependiendo también del tema, de la temperatura, un pan que ahora les voy a mostrar porque ya adelanté un pan. Aquí hacemos una incorporación de la masa madre. Bueno. Hacemos la incorporación de la masa madre, que es lo que va a permitir que nuestra masa fermente. Si se dan cuenta, yo en este momento estoy viendo que la masa está un poco seca. También depende mucho de la harina, como les expliqué anteriormente, de la absorción que tenga. Yo lo que voy a hacer es agregar un poquito de agua, porque veo que necesita un poco más de hidratación. Solo un poquito. Yo creo que con eso es suficiente. Aquí solamente el cacao, ya estamos sintiendo los aromas que nos va a ofrecer este pan. De forma simultánea vamos a desarrollar un pan de calabaza de anco, zapallo, aoyama, donde la hidratación vamos a cambiarla por un puré. Yo les recomiendo que si estamos manejando una hidratación del 75%, utilicemos el mismo 75% de puré y le agregamos un 10% más. También tiene que ver mucho con la calabaza, el anco, el zapallo, el agua que tengan y todo eso. Bueno, por ahora vamos a dejar que la masa, que se integren todos los ingredientes, bueno, en este caso solamente los secos, la masa madre y los líquidos y la hidratación. Y vamos viendo en este caso que vamos a agregarle pasas de uva, uvas pasas. Vamos a agregar almendras y vamos a agregar chocolate. ¿Listo? ¿Qué pasa en este momento? Toda la parte de los frutos secos, lo que yo les acabo de mostrar, lo voy a integrar al final, porque si lo integro en este momento pueden romperme el gluten. Entonces, en este momento voy a hacer una incorporación del azúcar, es un pan bastante dulce, nada más tiene chocolate y las pasas de uva. Otra cosa que podemos hacer cuando tenemos tiempo es que dejamos remojar estas pasas de uva en un poquito de ron o algún licor, más o menos 24 horas y le va a dar también otro tono diferente al producto final. Y la sal se la incorporamos al final. ¿Por qué se la incorporamos al final? Porque si la incorporo inicialmente o desde un principio, voy a evitar que el gluten se desarrolle o se va a desarrollar, pero va a tardar más tiempo. También acuérdense, no recuerden, perdón, que la sal podemos utilizarla para frenar, dependiendo del momento en que la usemos o se la incorporemos y también de la temperatura ambiente que está haciendo, lo que hacemos es frenar la fermentación o de pronto acelerar la fermentación si la ponemos al final, pero nos ayuda bastante a controlar el tema de la fermentación. Yo aquí voy a agregar la sal. En este caso, recuerden que estamos también como medio corto en el tiempo. Y ahí, cuando yo veo que está todo integrado, lo que voy a hacer es acelerar un poco el amasado. En este caso vemos que en la parte de abajo ya se está como despegando el bol, entonces eso da como una buena señal de que el gluten ya se está desarrollando. De igual, ahora yo les muestro cuando nos damos cuenta de que está totalmente desarrollado y ahí procedemos a hacer una fermentación en bloque. El tema de la elaboración de panes de masa madre, hay una cantidad de tips que los vas aprendiendo con el tiempo. Lo mismo el tema de la cocción. La cocción es fundamental. Yo creo que el éxito de un pan de masa madre está primero que todo en el amasado y segundo en la cocción. Los ingredientes, al final puedes jugar con ellos y sacar una variedad de panes infinitas. Entonces, nosotros en Brot, en Pantanés, aquí en Colombia, tenemos panes de calabaza, tenemos panes de centeno, tenemos panes de trigo sarraceno, tenemos uno de avena, tenemos una harina de arroz. Todos tienen una fermentación de 12 a 24 horas. Y hacemos también, utilizamos muchas semillas que lo que hacemos es activarlas más o menos entre 12 y 24 horas. También depende mucho del tiempo de la elaboración y de los pedidos que nos estén haciendo. Bueno, aquí ya tenemos nuestra masa. Si se dan cuenta, tenemos una masa muy elástica. Yo recomiendo de pronto mojarse un poquito las manos con un poquito de agua fría. Y vemos el tema del gluten. ¿Se dan cuenta? Esta masa tiene una hidratación del 75%. Eso es lo que llaman trama de gluten. Vamos a sacar la masa de acá. Nosotros, aquí en nuestra panadería, lo que hacemos es hacer una fermentación en bloque. ¿Qué es una fermentación en bloque? Lo ponemos en un contenedor. En ese contenedor le damos más o menos unos tres pliegues cada media hora. Después de que le damos los tres pliegues, lo que hacemos es bollar el pan, hacer la forma o formar el pan y lo ponemos en estos vanetones, que es lo que estamos haciendo. Y ahí van a la nevera más o menos de 12 a 24 horas, dependiendo del tipo de pan. Bueno, una vez que tenemos el pan acá, que vimos que se desarrolló el gluten, tenemos muy buena elasticidad, si se dan cuenta. Nosotros bajamos el pan, o la masa, perdón, a la mesa. Y en este momento, yo pude haberle hecho la incorporación de esta parte en el bol, pero se lo voy a hacer directamente aquí en esta masa. ¿Por qué no voy a hacer directamente en esta masa? Porque voy a bollar de una manera que no me queden los frutos por fuera, porque una vez que estén en el horno, se pueden quemar. Y por lo menos esto quemado tiene un sabor medio rancio o medio amargo. También usamos semolin en el momento que queremos hacer el amasado, que el semolin la verdad que no se hidrata y no me le agrega más harina al producto. Y en este momento, agrego una buena cantidad de chocolate, una buena cantidad de almendras y pasas de uva o uvas pasas. En algunos países le dicen pasas de uva, no puedo decir uvas pasas. Aquí trato de hacer la incorporación de todo. Miren esta elasticidad que permite... Si se dan cuenta, yo voy amasando de cierta manera, que no voy dejando residuos. En la parte de arriba. O sea, no se ven. Trato de esconder absolutamente todos los frutos para que cuando vaya al horno, no se quemen. De igual forma, en este caso, estoy generando fuerza en la masa, estoy generando tensión, que es la que voy a necesitar para que el pan en el horno explote. En algunos casos, hay personas o hay que agregan un porcentaje de levadura. Yo en algunas ocasiones lo hago. Agrego un 1%, un gramo de levadura al pan, para que en el horno me dé esa explosión, ese crecimiento y todo eso. Aquí estamos omitiendo un paso, que es nosotros, lo que les explicaba, hacíamos una fermentación en bloque. Aquí lo estamos omitiendo por temas de tiempo. Y después de la fermentación en bloque, nosotros lo que hacíamos era bollar el pan. Lo pasamos al banetón. Y así como está, va aproximadamente 12 horas a la nevera. Una vez que vaya a la nevera, lo sacamos más o menos al día siguiente, hacemos unos cortes y cocinamos a vapor. Cocinamos en el horno, más o menos a 220 grados centígrados, con una inyección de vapor al principio. La inyección de los vapor es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque así humedecemos la parte de arriba, humedecemos la parte de arriba del pan. Lo que hace que no se forme una costra, lo que llaman una caramentación o reacción de maillard, o bueno, todo ese tema. Y permite o hace que el pan no se seque y quede chato. Entonces, humedece el pan, la parte exterior del pan y hace que crezca. Entonces, más o menos unos 20 minutos lo hacemos a 220 grados. Después bajamos la temperatura más o menos a 200 grados. Y ahí ya lo dejamos por aproximadamente 35-40 minutos. Entonces, voy a mostrarles, tengo un pan ya adelantado y otros panes adelantados, como el de calabaza que les dije, uno de miel, un brioche de cacao, uno de calabaza, un baguette integral y una focaccia, que todos estos los hacemos con masa madre, a excepción del brioche. Hacemos un brioche 100% brioche. Aquí estamos viendo algunos de los panes que desarrollamos aquí. Estos son parte del trabajo que hacemos con un equipo bastante capacitado y dispuesto al tema de innovación y desarrollo. Tenemos diferentes tipos de texturas, tenemos diferentes tipos de sabores. Lo que queremos inicialmente es que cuando uno de nuestros panes sea probado por alguien, pueda tener en el mismo brioche diferentes tipos de texturas, diferentes tipos de aromas, diferentes sabores. Por eso tenemos una mezcla en cada uno de ellos, que lo que queremos es ofrecer una experiencia a cada uno de nuestros clientes. Bueno, entonces, aquí tenemos un pan tipo brioche, lo hacemos con, lo rellenamos con chocolate, pero también tenemos un brioche plain, que no a todo el mundo le gusta el chocolate. Tenemos una baguette rústica, que es una de las baguettes que nosotros nos vendemos. Es una baguette que está hecha con una masa madre a un 20%, una hidratación al 80%, con harina de centeno y harina integral. Este pan es un pan de zapallo anjo. Tenemos el pan de chocolate, que fue el que empezamos a hacer inicialmente. Visualmente, no es que llame mucha la atención, pero en el momento en que cortas el pan, te vas a dar cuenta de los aromas y la sensación que puedes experimentar a la hora de probarlo. Lo va muy bien acompañado con, yo lo acompañaría con un pate, una cebolla caramelizada, la verdad que iría muy bien. Estos son panes tipo sandwich, es una focaccia, una chabata, perdón, con bastante piso. Lo utilizamos para la sandwichería, la vendemos a algunos restaurantes de forma congelada, porque se aguanta el congelado muy bien. Y tenemos una chabata que por lo general la vendemos de este tamaño, para la gente que se la quiere llevar. En este caso hicimos una espada de los tomates y una cebolla roja. También todos estos panes, a excepción del pan brioche, lo hacemos con masa madre. Bueno, vamos a ver este pan, como les dije anteriormente es un brioche, 100% brioche, nada de margarinas, nada de aditivos, es el único pan que no hacemos con masa madre. Y es un pan con brioche con chocolate. Si se dan cuenta la miga, la podemos despegar prácticamente toda. La verdad es que es un pan que tiene muy buen resultado, muy buen sabor de boca, muy buena mordida de boca. Uno de los panes que para mí es un éxito y llama mucho la atención, están estos dos panes, que son bastante extraños. Ha sido un poco difícil, hemos tenido que hacer algo de pedagogía. Porque son panes que tienen bastantes horas de fermentación, por lo tanto, tienen un grado de acidez. Hay mucha gente que dice, bueno, ese pan está viejo o sale con cualquier cosa. Pero son panes muy ricos, vamos a cortar este pan. Este pan se horneó esta mañana y todavía tiene la crocancia, si se dan cuenta. Si miran el aroma que sale de este pan, se dan cuenta que tienen una miga, tienen unos alveolos bien desarrollados, una corteza que además de darle esas sensaciones a otra textura a la hora de morder un pan, lo que hace también es proteger el pan. Es un pan que lo puedes cortar en rodajas, lo congelas, te dura un bastante tiempo congelado, vas comiendo lo que vas queriendo. Descongelas un pedazo, lo calientas en un sartén, en un horno y el pan se recupera casi en un 90-95% después de los días. Es un muy buen pan. Además el aroma que tiene es espectacular. Tenemos esta focaccia, esta chabata, perdón, es una chabata que nosotros hacemos para restaurantes, para la sandwichería. También tenemos una totalmente diferente a esta. Cuando yo lo corte se van a dar cuenta, esto tiene una hidratación del 80%, cuando yo lo corte van a ver unos alveolos bastante desarrollados y es muy viviana. Esta chabata que está aquí ya ha sido congelada, la regeneramos ahora en el horno. Miren lo que yo les digo. Buenísima, se alcanza a ver la esponjosidad, la corteza. Miren una miga. Vamos a ver este que es como el nuevo hijo de la casa. Eso es una señal de que es bastante. Y bueno, ¿qué es esto? Chocolates, almendra, una pasta de uva. Y bueno, tenemos la clásica focaccia. Me da lástima cortarla, pero vamos a cortarla. Vamos a cortarla por la mitad. Bastante grande, bastante nerviosa. Como ustedes lo pueden ver, es con posibilidad de la miga. Tiene una miga cerrada, pero también con unos alveolos. Y bueno, nuestro baguette integral, la verdad que este no tiene mucha hidratación. Es un baguette que la miga es un poco cerrada. Dice, porque queríamos hacer algo diferente. Esta no va a tener los mismos alveolos, pero su sabor es espectacular. Esto con un jamón serrano. ¿Ven que sobrí una rúcula? Igual lo estamos cortando en caliente. Recuerden que cortarlo en caliente no está bien. Entonces, cuando lo corto en caliente estoy arrastrando la miga. Pero tiene bastante error. Bueno, muchas gracias por compartir este momento con nuestra panadería, con nuestra gente, con nuestra ciudad. Desde Colombia, desde Hermeneguendido, agradecido con la Federación de Panaderos de Chile. Un poco más de nuestro país, un poco más de nuestros panes. Les deseo mucha suerte y buenas migas. Y bueno, síguenos en redes sociales. Pandanes Brod, Colombia.